muy buenas a todos chavales qué pasa cómo estamos cómo está ahí tanto en youtube y en Twitch aquí estamos en Dying Light 2, Stay Human y bueno que por verme tenéis Dross activado hostia eso no lo sabía yo mira durante dos horas reclama la recompensa hostia qué guay vale gracias voy a hacer una cosa a ver voy a hacer una cosa de aquí pongo Drops activado esto no lo sabía yo esto no lo sabía yo vale perfecto vamos a darle aquí bueno ya se actualizará bueno pues tenéis Dross activado vale me lo acabo de confirmar el mismo directo así que nada vamos a continuar la historia de Aiden y bueno vamos a ver vamos a compartir el directo que no me va a tardar nada en compartirlo vamos a compartirlo vale pues pongo estoy en directo en Adoption del aire y y drops activado vale perfecto perfecto bueno, para nada gente vamos al lío así que sí esto que es? hemos escuchado las peticiones de la comunidad preparate para atacar a la torre durante tan solo 3 semanas por la llegada de esta característica solicitada por la comunidad a la puerta abierta que puede esperar de este modo? bueno, deja que te lo expliquemos ostia acabo de lanzar la primera de las 3 fases de la beta abierta del asalto a la torre este modo nuevo promete toleración en modo cooperativo, desafío y un montón de recompensas el 4 y el 11 de julio publicaremos 2 fases más de este modo que mejorarán aún más después del 18 de julio el asalto a la torre será eliminado para que podamos analizar vuestras opiniones y asegurar de empaparnos con vuestros puntos de vista pero eso no es todo, además de la introducción de la beta abierta del asalto a la torre también unas cuantas cosillas que quizá piquen vuestra curiosidad los 3 aspectos míticos conviértete en el guardián egipcio de la muerte con un paquete de anubis sacar de la muerte varios regalos perdón, varios arreglos y mejoras para siempre nos aseguramos que algunos arreglos los que añadimos el nuevo contenido del juego vale hostia, porque es guay, no? mira la nubis que guay, tío y como se consigue esto? pagando? ah, esto es lo que acabo de deciros el drops ah 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 vale perfecto como? este archivo guardado se ha creado con una versión anterior del juego si continúas se convertirá al formato actual pero las versiones anteriores del juego no podrán cargarlo hostia o vaya putada, no? y por qué estoy aquí? y por qué estoy aquí? vamos vamos a ver donde tenemos que ir vale, tenemos que ir aquí voy a la taberna ok pues tenemos que ir a la taberna una una mierda, eh no 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 El mundo se acaba por ti. Si tienes amigos en el ojo de la venta, hay una cocina y comida para quien lo necesite. Contáctanos por radio o ondea una bandera en tu edificio. Los corredores han vuelto. Ah, Frank. Aiden, sigues de una pieza. Frank, si vas a la fortaleza, voy contigo. Chico, tranquilo. Siéntate y escúchame. Has salvado a muchísima gente. De no ser por ti, no habría podido avisar a nadie. Pero no creo que sea buena idea que vengas. No es por waltz. Nos jugamos demasiado. ¿Qué quieres decir? Te lo cuento, pero tiene que quedar entre nosotros. ¿Vale? Cuenta. Va a haber más misiles, Aiden. Williams dice que la mayor parte del circuito central acabará hecha pedazos. ¿Lo pillas? No me fío ni del carnicero ni de waltz, Frank. Quiero ir contigo. Si las cosas se tuercen, necesitarás ayuda. Vale. Sé que no puedo detenerte. Vendrás con nosotros, pero tranquilito y haz lo que te diga. ¿Queda claro? Aiden. 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 ¡Vamos de aquí! ¡Se está transformando! ¡Dejadme parlo! ¡Dejadme parlo! ¡Que putada eso de estar transformándose en todo eso! ¿Estás bien? ¡Dime! ¡Los renegados llegarán enseguida! ¿Seguro que estás bien? He estado peor Bebé ¿Seguro que puedes seguir? ¡Estoy bien! ¡Estaré bien! No saben ¿Que se avecina otro ataque? No, no lo saben ¿Se lo vas a decir? Si arreglamos las cosas con el coronel, no hará falta ¿Y si no lo hacemos? Entonces esto será un erial para mañana Sea como fuere, esta noche se merecen una fiesta Vamos a por Juan Él también está de celebración ¿Dónde está Matt? ¿Ha llegado ya o se hace de rogar? Matt está arriba Esperando Vamos ¡Eiden, chaval! Me alegro de que estés vivo Igualmente, Nicolás No nos daría de no ser por ti, según dicen Joder, todos estaríamos muertos ¡Chao, amigo! ¡Qué ganas de peñar el torneo! ¡Ya han pasado años desde el último! ¿Matt? ¿Va todo bien? ¡Joder, Frank! ¿Y si es una puta trampa? Tenemos que contraatacar a ese hijo de puta antes de que incinere la ciudad Por eso estamos jodidos, este imbécil va a empeorar una situación ya de por si mala ¡Ya basta! Williams dice que hay más visiles Si lo sabe, puede que sepa cómo detenerlos Y ya que tuvo el detalle de acceder a hablar, vamos a lucir nuestras mejores galas e ir a su isla con modales inmejorables ¡Mueve el culo, Matt! Solo se puede matear el suyo Vamos, matadero Vale, pues vamos allá A reunirnos con Juan ¿Cómo te vas con el ganso? ¿Qué sería tan duro? Siempre la noche otra Te voy a comprar Ah, ahí está. Improvisaré. ¿Y qué pasa si él improvisa? No te preocupes tanto. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¡Frank! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Detén el coche! ¡Aguanta, Frank! ¡Ve a por ellos! ¡Me quedaré con él! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Esos cabrones le han disparado! ¡Estás ahí! ¡Aiden! ¡Quieto! ¡Aiden! ¡Alcanza ese camión o perderás al carnicero! Manténlo con vida. ¡Cójelo! ¡Hay un reservador en el camión! ¡No debes que se escape! ¡Hace lo que pase! ¡Prométeme que no dejarás que le pase nada a Lawan! ¡Prométemelo! ¡Te lo prometo, Frank! ¡Pierdas la señal! ¡Al tejado, Aiden! ¡Rápido! ¡Antes de que pierdas la señal de la furgoneta! ¡Hemos soportado al conductor! ¡Te está esperando! ¿Quién es? ¿Alguien fácil de chantajear y controlar? ¡Sí! ¡Ya verás! ¡Estoy en camino! ¡Vamos! 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 ¡Se activitó! Mad, tengo una señal. Bien, síguela, Aiden. Y no te bajes de los tejados. No la pierdas. No te bajes de los tejados. No te bajes de los tejados. No te bajes de los tejados. Jack, la estoy perdiendo. La señal desaparece de nuevo. No dejes los tejados. Esa furgoneta es la única oportunidad de entrar en la fortaleza. Ahí estás. Vea la fortaleza y baja las mamparas. Cuando baje el nivel del agua, podremos colar un equipo. No. No. Jack, lo tengo. El camión está en un edificio. Bien hecho. Ahí se ocultarán los renegados. Encuentra el conductor. Se llama Steve y ve a la fortaleza. ¿Cómo está Frank? Ha muerto, Aiden. Lo lamento. Oh. Debería haber intentado salvarla. Hicimos todo lo que pudimos. Ahora es hora de vengarlo. Corgo te alcanza. Si continúa avanzando la historia principal a partir de este punto de la comienzada, el epílogo. Hace vueltas de completar todos los asuntos pendientes que te queden en la ciudad antes de continuar. Tengo que llegar a ir de algún modo. Estoy corriendo. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Hostia puta! ¡Qué shungo es esto! Tengo que llegar a ir y... ¡Mierda! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Gala, gala, gala, gala! ¿Qué hace? Es que el muñeco es gilipollas, tío. Es que siempre lo he dicho. El muñeco es súper retrasado. ¡Ve, cabrón! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve, cabrón! ¡Ve, cabrón! ¡Ve! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chúpate esa! ¡Cállate de nuevo, gilipollas! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Joder! ¡Es él! ¡No me acerques! ¡Gallinas! ¡Traser! ¡Gracias! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vuela! ¿Estáis preparados para esto? ¡Pienta rápido! ¡Delenta, chupa! ¡Una! ¡Chupa, chupa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Aléjate de mí! ¡Lárgate aquí! Cuélame en la fortaleza. ¿A ti? ¿Estás tumbado? Tú conduce. ¿Qué cojones pasó antes? Está todo tranquilo y de pronto una puta batalla campal. Jamás debía apuntarme a esto. Si no me mata Williams, lo hará mal. ¡Eso es un jodido, tío! Estoy traicionando a los renegados. ¿Y le fumado? Tú cuélame, no te pasará nada. ¡El carnicero me tiene cogido de un huevo y más del otro! ¡Y cada uno tira para una! ¡Uh, la fortaleza! ¡¿Qué?! ¡Puto yorki! ¡Cógeno! Confirma que todo va bien. ¡Aquí estoy, capullos! ¿Qué tal? ¿Os preguntabais por qué tardaba tanto? ¿Estás de camino? ¿Estás muy lejos? No mucho. Algo... Es que... Aquí estaremos. No pasa nada. Que imítate a no pisarla con la contraseña otra vez. O te borremos la novedad. Esta vez. Sí, yo también os quiero. ¿Por qué no tenemos más que imbéciles trabajando para nosotros? ¿Cuál es la contraseña? Tres huernos. No, espera. Cuatro. No, tres. 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 Sí, eso sí. Más vale que te la sepas. No. 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 Tres. Tres veces, seguro. Joder. ¿Y si eran cuatro? ¡Cuatro! Voy a morir por un puto cuerno. Ha faltado poco. Oye, Styr, no intentes avisar a nadie de que estoy aquí. Ándate con ojo, no hagas que vuelva para hacerte daño. ¿Entendido? Me has descrito, tío. No llamo nada la atención. Estoy muy jodida. Qué bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo bajo del agua me vas a ver con esta agua de mierda, me vas a ver tú. No, mierda. Me han pillado. Hola. Chupas. 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 Ah, ahora sí que me ha dado, ¿no? Ahora está dentro. Chupas. Ah. Ah, vamos, man. Maybe this is what you'll do... Ah. Oh. Yeah, I'm well. No. Ah. Oh. Ah. Ah. Al agua, hombre Ay, perdón Mano Este también Este también Hola Esa es la otra parte Estos están cerrados por la otra parte Así que iremos por aquí, también está cerrado Joder Entonces tú me dirás dónde voy ahí A ver, espérate un momento Ah, vale, que todo está por dentro Eso está por dentro No, el objetivo me marca aquí Me meto el gafí a B Ok Ya decía yo Aquí no hay nada Bueno, se puede entrar por ahí Pero Dios, aparte todo el cuello La parte está al cuello, loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? esto me lleva aquí cojones la puerta está cerrada ahora what the fuck yo voy a ir tratando del coco ¿vale? ¿dónde está? ¿dónde está Wals? eh, te tiene miedo juega, Ana, no tienes nada que temer Aiden, ¿verdad? has venido a matarme, ¿no? he venido a encontrar a Wals verás Wals y yo no tenemos muy buena relación últimamente ¿y Frank? está muerto ¿muerto cómo? tu gente le disparó espera, Sam ¿lo viste? ¿viste a mis hombres dispararle? Matt lo vio ¿vio a mis hombres? solo mandé a un tipo, Aiden solo a un conductor Aiden, ¿qué ocurre? podemos echar cuentas más tarde Wals y tú lanzasteis los ataques y emboscasteis a Frank no tuve nada que ver con eso detuve los ataques 11 años atrás e intento detenerlos ahora Wals no está aquí no lo escuches, Aiden baja las mazarras sabes lo que quiere, ¿verdad? si no me matas sus matones y él lo harán si le permites entrar quieres encontrar a Wals, Aiden yo también tienes que confiar en mí la madre que me parió él mató a Frank no puedes engañarme carnicero ¿dónde está Wals? y yo que intentaba ser razonable como me transforme y a ver a tú guardad la boca y patad los huevos dios toma esta tú me va que tenga botiquín no vale, 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 vale no me iba a curar justamente hijo de la gran puta tengo que matar los arqueros tío tengo que matar los arqueros tío no 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 tampoco te duele que no ¡Suscríbete al canal! 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 Cero, por tu que has hecho? Medicina 3 C3 fotiquiner Lo has oído? Hay alguien ahí dentro Eh, como va a ser la chabala esta, la Ana No, por aquí no hay Hola, hay alguien ahí? ¡Faltente lejos de mí! Hostia No te muevas, ¿me has oído? No Tranquila, no te voy a hacer daño No está mi marido aquí Bueno, ¿y dónde está? No lo sé ¿Qué es este lugar? El cuarto de Walsh Ese psicópata nunca dejó que nadie entrara aquí Buscaba un sitio para esconderme No había estado aquí antes No es el lugar más seguro para esconderse Vete, encuentra otro sitio Si alguien pregunta Nunca nos hemos visto Gracias Jack Williams no estaba aquí Pero encontré el cuarto de Walsh Tranquilo, mis hombres vieron al carnicero abandonar la fortaleza con un grupo Rápido Vale, vamos a investigar Acabación A ver A ver Es por aquí Estaba trabajando en algo aquí ¿Qué estabas haciéndonos, puto pirado? Vale Vale Pues parece ser que por aquí ya no hay más nada Vámonos Tengo que informar a suministros después de mi turno Este uniforme es muy ajustado A ver A ver ¿Qué me importa, hombre? A ver ¿Qué me importa, hombre? ¿Qué me importa, hombre? ¿Qué ha pasado la pasión? ¿Qué pienso, hombre? ¿Qué ganas de que llegue el torneo? ¿Qué han pasado años desde el último kilómetro? ¡A tu servicio, ciudadano! ¡Uh! ¡74! Me hace la pena, eh! Pero voy a comprar No hay espacio Para este artículo Ah, que no tengo espacio Pues nada, pues vendo A vender A ver Vendo Vendo 92 Estupendo, vendo Vale Me ha sorprendido y para bien Botequines Te callas, hippie Lo encontraré Vale, seguramente Nos encontraremos nuevos zombies Vamos a visitar la cinemática Hostia Se revientan tú Se revienta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Cuéreo ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete! Estos son los nuevos zombies que explotan. ¡Joder! ¡Qué torpe es, tío! ¡El puto muñeco! ¡Hola! ¡Multa paz! ¡Oh, tía! Vale, ya me entró la puerta. ¡Hostia! ¡Jajajaja! Ya queda pokeadísimo. Un botrín. Bueno, medicina. Un botrín, vamos. Vamos a pillar. ¡Ah! ¡HHH! ¡Oh! Z 올�o. Se acabó Williams Los hombres de Matt han tomado la fortaleza Hostia, tiene una pipa Se acabó, Iren Verás, desde que la ciudad se quedó sin munición Me guardé una poca para alguna ocasión especial Esa bala era para Walsh en realidad Aún podemos colaborar, Williams ¿Colaborar? ¿Por qué iba a hacer eso? Si realmente quieres detener a Walsh Esa es una razón de peso Puede Pero hay un problema Acabas de matar a mi gente A los últimos que me eran leales No me fío de ti Se acabó, Iren La ciudad está condenada Dime dónde está Walsh, Williams Dime cómo encontrarlo Y te dejaré en paz Niñato estúpido ¿Crees que vas a detenerlo? Yo lo intenté Pero me engañó ¿Y tú? ¿Tú te las vas a ver con él? Reza lo que sepas, peregrino Venga, dispara No detendrás a Walsh La ciudad caerá Y demostrarás que la gente tenía razón Eres el carnicero Lo noto en tus ojos Experimentó contigo Te estás transformando Quieres detenerlo de verdad, ¿verdad? Quería salvar vidas, Aiden Incluso entonces, años atrás Por eso detuve el protocolo El mismo que Walsh acaba de reactivar Intentaba prevenirle Pero se llevó a la mayor parte de mis hombres ¿Cómo podemos detener los misiles? Igual que se activaron Con la llave del S-I La tiene Walsh Sí La necesitaba para un lugar llamado X-13 ¿Dónde está? Sé muy poco Aparte de que Hablaba de ello Como si fuera su último recurso Es el complejo principal del S-I De cuando aislaron la ciudad Puede llegar a través de los túneles La entrada está en la base de operaciones En el circuito central Buena suerte, Aiden Salva la ciudad Sálvate tú Dios Se acaba de pegar un tiro Me cago en la puta Pues después de haber cogido la pistola ¿Y ahora qué hago? ¿Que tengo que salir? No ¿Qué haces? ¿Encontraste a Williams? ¿Éden? ¡Táblame! ¿No? ¿ multitask ¿ Index? Me viene ¿Que ya? ¿Se llevó a los hombres de Williams al centro de la ciudad AX-13, Williams mencionó túneles por el centro la entrada está en el circuito de la base de operaciones en el circuito central vuelve aquí, prepararé un transporte ¡Joder! déjame en paz, por Dios ¡Otro lá! ¡Boa! Se encheu na mierda, ¿eh? Salta, por Dios ¡Uff! Me desespera el muñeco, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Voy a morir! ¡No! Se ha cojado más de uno explotado, ¿eh? Tengo que ir por el tejado, tío Un poco más seguro de lo que cabe Un poquito más, ¿eh? ¡Voy a morir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Morre! ¡Morre! ¡Morre, corre, corre! ¡Morre, corre, corre! Los túneles cerca de Tower Plaza Drive. Hay que detenerlo antes de que llegue a X13. El transporte está listo. Usa el coche. Yo te sigo. Qué calo hace, tío. Espero que ya... Botiquemilitar 2 Joder, cómo vuela aquí la flecha mayo. ¡Mierda, mierda! ¡¿Qué?! ¡Directamente a la boca del Lobo! ¡Tal y como dijo Waltz! ¡No dejéis que entre en esta nube! ¡No puede llegar al túnel! Mira cuantos renegados Para un solo hombre Aiden Te cubrimos Putale bien Tengo que cargar a ese tío Tengo que cargar a ese tío ¡Suscríbete! 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 Ya lo he derrotado, ¿no? Vamos, queda más. Otro ataque Williams tenía razón Tengo que quitarle la llave a Walsh Antes de que destruya toda la ciudad Y nosotros tenemos que ver si hay heridos Ese misil ha impactado en Olviledor Allí vive mucha gente Hakon te acompañará por Walsh Tened cuidado Esa nube es básicamente un muro de productos químicos letales Os matará O os convertirá en monstruos Ya es tarde para preocuparse por eso, Kilian Bueno, parece que volvemos a ser nosotros dos, ¿eh? Vamos a zurrar a esos renegados Echaba de menos tus agudos soliloquios, Hakon Muy pronto te aburrirás de ellos, fijo Traeré un poco de anticina Nos vendrá bien Yo intentaré encontrar los túneles que ha utilizado Walsh No te separes de la radio Señor, sí, señor Bueno Bueno No te voy a encontrar el túnel No te voy a encontrar el túnel No te voy a encontrar el túnel Madre mía Madre mía ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Te voy ¿Walsh ha estado aquí? Te encontraré, cabrón. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Voy a por ti! ¡Ah! ¡Ah! Todo irá bien. ¿La curarás? Estoy haciendo lo que puedo, pero está débil. Más que los demás niños. Pero tú puedes salvarla, Aiden. Tú puedes salvarla. ¿Qué ha sido eso? ¡Hakon! ¡Hakon! ¿Estás ahí? ¡Hakon! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Contesta! ¡Esto es culpa mía! ¡Ah! Lo siento mucho, amigo. Parece que han ido por aquí. ¡Va hacia Aiden! ¡Cambio! ¡Hakon! ¡Ah! ¿Por qué coño no has contestado? ¡Eh! No pensaba que me fueras a echar tanto de menos. Ni mi cuarta esposa se ponía así de histérica. Pensaba que te habías casado solo tres veces. A veces. Me hago un lío. Por eso nunca sale bien. En fin, me he perdido en los túneles. Voy a intentar encontrarte. Así que ahí es a donde vas. Te encontraré. Te encontraré. Y te mataré. Vale. No sé. Ah, bueno. A ver si puedo ser... Hostia. No me afecta nada ahora. No se debe de la zona. No se debe de la zona. Pues si me afecta. A ver. Tengo que ir hasta ahí. Acá sí. Tengo que ir a ajustar. 省 Supongo que es más o menos. delanque estoy difuso. A ver. Dime. Me desató. Hیmer. No es la zona o se la foto. No gaugue le pereza. No es la zona. Un momento. Es el barro janel inferior. Un momento. A ver si la casta. Para ver si la verdad. Asola. Vale Finally. Gracias. 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 Para. A ver. Vamos a ver. Tengo que ir allí. Ehhhh lo. No sé cómo llegar. Seguramente por el puente ¿no? A ver. Por el puente o, aqui por el túnel. ¿Qué te da la pinta? Ya me he convertido otra vez en zombie ¡A jepe! Lo bueno que me ataca ni nada, solamente me ataca tú ahí y ya está Tengo que seguir los pies rojos Se podría decir que estamos ya prácticamente casi al final del juego, ¿no? Porque ya tiene toda la pinta de ser el final del juego Pues nada, otro juego más que nos acabamos No sé si será por aquí No, aquí no es Aiden, di algo Creo que los he encontrado Estoy tan cerca, Lawan A ver, voy bien Voy un poquito más a la izquierda Sí, muy bien No 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 Me jodas loco que tengo que pasar por el puente Ah, por aquí, vale, vale Digo, tengo que darme la vuelta y todo No, no, no pasa nada, no pasa nada ¿Qué estás buscando aquí, loco de la vida? ¿Loco de la colina? El X13, al fin Sigues metiéndote en líos, ya veo ¿Lawan? ¿Qué te ha pasado? Uf, me encontré con unos mordedores por el camino Nada grave Esto no tiene buena pinta Y tú, corres peligro conmigo, Lawan Lo sabes No lo entiendes Esos cabrones destruyeron todo y a todos ¡Cuánto amaba! Todos los que murieron en el ataque Frank ha muerto No, no te perderé aquí también No me pasará nada Todos dicen lo mismo Oye Mírame Mírame, Lawan Voy a volver Volverás Porque voy a acompañarme Lawan Frank no hacía más que decirte Tengo manera de corredor al sur A ver si es verdad Las damas primero Está empeorando, ¿verdad? Estás mal Todo irá bien Lo encontraremos antes de que avance más Lo conseguiremos ¿Entendido? Sí, lo vamos a encontrar fijo Acabemos de una vez Yo sé ¡Vuelve! ¡Pues si no sabes tú, no lo sé ni yo! ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Intenta encontrar otro modo de entrar! ¡Oh! ¡Banzúa! ¡Difícil! ¡Vamos a ver lo difícil que es! ¡Aquí no! ¡Nada! 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 Aquí parece que está cediendo Vale ¿Para mí? ¡Para mí! ¡Nada! ¡Nada! Vale, por aquí no, eh Por aquí sí ¡Ah, mierda! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡No! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Vamos a ver! ¡Para mí no! 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 Nada, nada. Ah, bueno. Vale, perfecto. ¿Te encuentras bien? Claro. Ellos no tanto. Enséñamelo. Déjalo. Tenemos problemas más graves. Mira. Dios. ¿Qué es esto? Almacenaban comida aquí. Combustible, agua. Colega, mira esto. Estaban acumulando suministros. Caray. Dios. El SAI lo construyó para que algunos pudieran sobrevivir a la plaga. Como el arca. ¿Arca? El arca de Noé. De la Biblia. Pero allí, el objetivo era salvar parejas de animales. Y aquí, seguramente solo a mamonazos del SAI. No parece que sea para la gente corriente. No, cabrones egoístas. Y tampoco parece que nadie llegase aquí. El virus fue más rápido que ellos. Se hizo justicia. Walsh venía hacia aquí, sin duda. Sabía que contenía todo lo que necesitaba para sobrevivir. Tenemos que encontrarlo. ¿Entiendes? No. No. Con toda la teta. Un poco de ánimo. Joder. ¿Quién me está disparando, tío? Si estoy detrás del camión. Hostia. Hostia. Tú. 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 Ahora. Esto sí me gusta más. Un gato eh, un gato lo revienta eh Un parable... Me veo como salta Eh No, 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 no. Yo intentaré encontrar vendas. No te dejaré. Deja ya de hacer de madre coraje y lárgate. ¡Lawan! ¡No, mierda! He llegado demasiado tarde. Los mataré. Haré pedazos a esos cabrones. ¿Qué te han hecho, pajarito? Estoy bien. No es nada comparado con la resaca del vodka de vallas de Frank. Frank, hasta hoy creo que no escondió la botella para darme una lección. Lo recuerdo. Aiden, encuentra a Walls y quítale la puñetera llave, Aiden, o estamos todos muertos. Voy con él. No. Sácala de aquí. Únete a mí más tarde. Sí, jefe. Un momento. Un momento. Perdón. Convértate, cabrón. Convértate. Convértate. Vale, acabo de liberar. ¿Dónde está Walls? ¿Dónde está Walls? ¿Dónde está Walls o qué? Pero, tal que ya. Cuando nos hagamos viejos. ¿No te fastidias? Ahora, Aiden. Necesitamos suministros. Todo está listo. Nuestras camas. ¿Por qué no recuerdo haber hecho esta foto? ¿Quién escribiría esto? Afolto de cumpleaños de mía. Otra vez, siempre me equivoco. Eso está incoleccionable. Ah, aquí está. Mírala a ella. Estoy feliz. ¿Por qué no recuerdo haber hecho esta foto? 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 ¿Por qué no recuerdo? ¿Por qué no recuerdo haber hecho esta foto? Vale Pues vamos a buscar Al hijo de puta de Wanda A ver dónde anda Esto es el abotequín seguro Abotequín bonita Perfecto Uff, me tengo que enchufar uno ya Esto está cerrado Esto está abierto Arruinada interesante Esto está abierto Cerrado Arruinada interesante Esto nada Estoy un poco perdido Porque los caminos Son muy similares He estado aquí Esto está cerrado Esto también está abierto Ah, no, esto está abierto No te dejaré No hace falta Nada podrá separarnos jamás Nada Aiden, vamos Ha llegado el momento Tranquilo Pero que Joder Estamos donde empezó todo Por si no lo sabéis ¿Aquí donde me amarraron? No pasa nada Lo sé Lo sé Niño Estoy aquí contigo Se fumó un porrito Jajaja 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 El laboratorio está en llamas Date prisa ¿Dónde está mía? Lo encontraré Te lo prometo ¡Corre! ¿Qué me está pasando? Aiden ¿Has visto a Lawan? ¿Qué? Se suponía que la ibas a sacar de aquí ¡Mierda! ¿Hakon, dónde está? Me ha engañado Habrá regresado Para ver desde dónde lanzan los misiles ¡Hakon! La encontraré, chaval Tú tranquilo La encontraré Lawan ¿Me oyes? ¡Mierda! Agua como siempre Así es Haciendo lo que sale del coño ¿De dónde voy? Bueno, hemos estado por aquí ¡Aquí! No hay que dar puertas para abrir Carado Dejalo Vete de aquí ¡Wans! ¿Dónde estás? ¡Esta vez no te escaparás! ¡Me oyes! Aquí está Au Ah 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 Oh Ah 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 Joder, muerte ya coño Joder, pish, en el juego Vale, pues ya está, ya estaría Esa puerta está roja Esa está verde No podrás parar esto, 12, 3, 4, 6, se acabó No te voy a despejar ¡Gracias! ¡Joder! 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 ¡Mucho! 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 ¡Joder! ¿Mucho! ¡¿O qué pasa contigo?! ¡Joder! 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 Buen pericoño Tía coño Se me agota el tiempo Cada vez me va peor, eh ¿Lo que tiene ahí? Los zapatos de domingo Y unos trapos A ver O sea que es su hermana Aún sigue viva Ahora tiene Waltz Porque otra muchacha no puede ser Que no sea mía ¿Mía? ¿Mía eres tú? ¿Cómo puedo entrar ahí? Waltz ¿Waltz? ¡Waltz! ¡Waltz! ¿Qué? ¿Qué haces? Tengo que entrar ahí ¡Waltz! ¡Waltz! ¿Qué haces? ¿Waltz? La mala está un poquito... ...chuga, ¿no? ¡Waltz! 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 Muchas veces Los diálogos como que se cortan No lo dice entero Se corta No es que soy yo el que le esté dando al botón Sino que se corta Pero está débil Más que los demás niños Por eso pillo el virus Pero tú puedes salvarla Aiden A menos que Verás, la gente quiere detener mi investigación No son conscientes De lo cerca que estamos De encontrar una cura Pase lo que pase Debemos ser lejos Seguir juntos Te quedarás No No se lo prometiste a ella Me lo prometí No No Nos torturaste Me estabas haciendo daño ¿Cómo? No lo sabes What the fuck? Estaba buscando una cura Para ella Para todos Con tu ayuda Y la encontraré Pase lo que pase Por eso necesito esta llave Walsh Walsh, para La herramienta de mis ingenieros De mi confianza De la pasta es dara Walsh Tenemos que detenerlo Da un paso más y te mato Dame la llave No puedo Mía la necesita Aiden Los misiles borrarán La ciudad del mapa No hay otra manera El proceso Debe hacerse Hasta el final Me diré que ahorra En el francés Vamos Y Tu Mirada No te acobones Pero conviértingar en zombi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sirve nada para esquivar, cojones Vete 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 No tengo más botiquí Wow, pues estamos jodidos, eh Nunca conseguirás esa llave Vete 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 No me tire coño Joder no sirve nada de esquivar cojones Me esquiva pero se estoy esquivando Me lo hace tres veces Vamos a ver, esperate un momentito Me lo hace Me lo hace Me lo hace Hola. No dejaré que te lleves a mi hija Nunca conseguirás esa llave Ay, me ha pillado Ay Juego de vida Vale, está casi a mitad de vida ya, eh Coño, pero se estoy esquimando, ostia Ah, bichos Vete a la mierda ya, hombre Y esto también es gilipollas también Puto persona de mierda Desengáñate, no es tu puta madre Vale, a ver si tengo para crear más botiquín Vale Gracias, Adri, no lo sabía No, no, no ¿Veis lo que está pasando? Se nos acaba el tiempo ¿Vale? ¿Vale? No, no, no No, no, no ¡Gracias! Por fin, Bisha, por fin. Por eso no puede descubrirlo. ¿Qué? Jamás. ¡Olé! Ah, vale, vale, vale. ¡Hola! Lo huevo en la cara. ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que tiene tres fases. ¡Gracias! 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 ¿Y habrá otra frase más? ¿Será tú? ¡Gracias! ¿Dónde está la llave? Siempre fuiste especial, hijo. Más fuerte que los demás. Pero elegiste huir. ¿Qué? La llave. No quiero matarte. Miráis a los infectados como si fueran la enfermedad. Lucháis con ellos hasta el último rayo de luz mortecina. Pero no sois conscientes de que sólo os separan de ellos unos pocos minutos de oscuridad. La llave la tiene mía. En la máquina que por fin la curará, Aiden. Pero no te acercarás a ella. ¡No, Waltz, Waltz, no! Pelea de... ...de zombies. Este es tonto, tío Este es tonto, hasta para saltar Y él deja de saltar, hijo de puta Y pelea Fue muchísimo más fuerte que él Dime esa llave o matarás a todos ¿No lo entiendes? Aiden, no Mia, vuelve ¡Ya! Mia, ¿eres tú? Aiden, ¿qué te ha pasado? Mia, la llave Sin ella la ciudad será destruida Te lo suplico Esto ha ido demasiado lejos ¡No, no, no, no! Por favor, Mia No Mia, por favor, respira Cielo, por favor, respira Ayúdame Deprisa, el generador Te lo suplico Te lo suplico, Mia No mereces Por favor Se ha ido Mía, lucha Así Lucha, Cielo Aiden Aiden Se van a lanzar los misiles Se suponía que te ibas a ir de aquí, Lawan Mal momento para hacer de madre coraje, Aiden ¿Tienes a Walt? Sí, Lawan He encontrado a Mia ¿Y la llave? No está ¿Qué? La llave se ha destruido, Lawan Pues reconstruyela Y de mierda Estos misiles Borrarán la ciudad del mapa No puedo detenerlo, Lawan ¿Y si cortamos la energía de la ciudad? Hay que llegar a la central de energía solar, demasiado lejos ¡No! Ay, no, 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 no Tiene que haber algo que podamos hacer Los misiles Podemos detonarlos antes de que se lancen Con los explosivos que encontramos en aquel almacén Vale Vale, eso podría funcionar Iré por ahí Espera, Lawan Deja que Aiden Lo destruirá todo Aiden, tengo los explosivos Pero hay que detonarlos manualmente Yo puedo hacerlo, pero tienes que marcarte de aquí Si destruye el X-13 Los perderás a todo A todos los que amas Lista para activar los explosivos ¡Corre! ¿De verdad la ciudad merece que lo pierdas todo? ¡Uf! ¿Qué hago, chavales? ¿Salvo al agua? ¿O que el agua detone... Los explosivos? ¿Qué decís? ¿Usted decidiría al final? ¿Qué hago, qué hago? ¿O qué hacemos? ¿Tú qué dirías, Adri? ¿Salvo al agua? ¿O que el agua se encargue de... De destruir los explosivos, no? Eso es lo que pone, ¿no? Espérate Detone a las bombas ¿Qué hago, chavales? ¿Qué hago? ¿Alguien en el chat me puede decir qué quiere que haga? Hola, ¿qué pasa, pichá? ¿Qué pasa, pichá? Pues nada, pues no queda otra Ya que nadie contesta Vale Lauan Eres la persona más fuerte Que he conocido Lo sé, lo sé Coge a mí y marchaos La salvarás, Zayden Encontrarás la forma de hacerlo Lo sé que lo harás Lo siento Te he fallado Lo siento Lo siento tanto Te he chido, ¿no? En el animal conocido Está bien, está bien Lo lograste Date prisa El cronómetro está corriendo Coge a tu hermana y vete Sacaré al agua de aquí Hakon Márchate, chaval Sigan la duta de evacuación Hasta la salida más próxima Te tengo Estás a salvo Aiden Saldremos de aquí, Lauan ¿Alguna vez me has preguntado? Lo que se siente es ser un fuego artificial A mí siempre me gustaron los rojos ¿Crees que haré un fuego artificial de los rojos? Quiero morir con estilo ¿Lauan está Hakon contigo? Te va a sacar de ahí Agárrate fuerte Agárrate fuerte Hostia, la hermana ha ido a tomar por culo La hermana ha ido a tomar por culo Ya, ya, por eso estaba diciendo Agárrate a tomar por culo Agárrate a tomar por culo Algo mía Jaja O que mía muera Así de repente Que también puede ser Apresuraos y sed testigos Porque estas son las noticias De la última ciudad que queda Se ha establecido un comedor social Para los ciudadanos más pobres En el centro de la ciudad Se solicita a los granjeros Que donen los productos Hemos sobrevivido una noche más Pero muchos de nuestros seres queridos No han tenido tanta suerte Tened cuidado Y ayudad a quienes lo necesiten Todos somos supervivientes Somos una comunidad Ya No sé si es mal o bueno Tiene otra que Ray Pero tiene otra que la pinta de que sea malo El final malo Larga vida a la ciudad libre de Vileron. Sí, hasta que despertemos de este bonito sueño y la volvamos a cagar. ¿Qué bebes? Cerveza, pero solo bien tirada. No está mal. ¿Un paquete de Bains? Para Frank. Las nocillas no corren, ¿eh? Frank está muerto. Si es para los corredores nocturnos, se lo puedo dar al agua, es su líder. ¿Ha pasado alguno de los míos por aquí hace poco? ¿Te refieres a un peregrino? ¿Por qué lo preguntas? Busco a un amigo. Pensaba que venía aquí. Vino un peregrino, pero ya no está aquí. ¿A dónde ha ido? Donde le llevase la carretera, como todos vosotros. ¿Encontró lo que estaba buscando aquí? Por lo que dicen, sí, a su hermana. Pero dicen que estaba tan débil que solo sobrevivió un par de horas. Se quedó con ella, la enterró bajo un viejo olmo, y después puso rumbo al horizonte y siguió caminando. Pobre hombre. Si no hubiese sido por él, no quedaría un ladrillo en pie en esta ciudad. ¿Entonces por qué se marchó? Dicen que estaba empezando a cambiar, que tomaba una droga que lo destruía. La gente como él está mejor ahí fuera. Gente de Dillador, queda una hora para el ocaso. Regresad a vuestras casas. Buenas noches y buena suerte. Bueno, pues parece ser que no hemos terminado ya el juego. Ya no hemos terminado el juego. Pues no está tan mal el juego, eh. Para el nuevo directo que he hecho. Ha sido bastante larguete. A ver qué nos dice ahora a continuación. Ah, esto es... Jugar a la campaña más. Vale. Bueno, chavales. Pues... Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado. No hemos terminado otro juego más. Lo subiré a YouTube, ¿vale? En mi canal de YouTube tendréis todos los episodios del Dying Light 2 Stay Human. Y nada, espero que lo hayáis pasado ahí muy bien. Que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y bueno, nos vemos en un próximo directo con otro juego, ¿vale? Que tengo que continuar el Metal Gear Solid 3. El... El Dragon Ball Z Kakarot. Y el One Piece Odyssey. Así que... Tengo que seguir continuando... Eso es juego. Así que nada, gente. Muchísimas gracias a todos. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y os hago una raid a Freaky PSN, ¿vale? Pasadlo por allí. Que está con el... Con el Den Ring. Con el DLC. Y nos vemos en un próximo directo, gente. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Adiós.